La cultura de Estados Unidos es tan distinta a cómo vive el fútbol con respecto a la del resto de países de CONCACAF y de Sudamérica que tranquilamente hay que seguir siendo el técnico y el tenterario que han tocado dos partidos realmente difíciles para arrancar el calendario porque empiezan cuatro partidos más difíciles de local y el siguiente es uno de los más difíciles que tiene el visitante y que es un torneo corto pero que todavía hay muchos puntos encima. Yo creo que no es tanta la presión que pueda sufrir Estados Unidos por la forma en la cual se vive el fútbol en Estados Unidos como para decir que quizás se puede quedar sin trabajo mañana. Hay una interpretación distinta en el deporte estadounidense, en el fútbol, de lo que significa que van a perder en el deporte estadounidense por la recurrencia de los eventos, digamos, de los partidos en otros deportes profesionales se interpreta de una manera diferente el perder o ganar un menos dramatismo de lo que se puede hacer en el fútbol en nuestra región, en nuestra área de cultura futbolística y la derrota en el fútbol en Estados Unidos se interpreta muy parecido como se interpreta en otros deportes, no se le pone tanto dramatismo a una derrota y en consecuencia ya Alex se explayó en hablar de lo que ha hecho Klinsmann en la selección de Estados Unidos y sin repetir esto pues hubo eventos anteriores que habría que cualquier otro ámbito cultural de nuestra región ha sido suficiente como para admitirse al menos el debate de su destitución y a eso no ha llegado todavía en Estados Unidos.